Yo me voy pa' la fiesta mujer Y me llevo mi sombrero blanco Yo me voy pa' la fiesta mujer Y me llevo mi sombrero blanco Todos dicen me queda muy bien Cuando vienes de lejos llegando Y me dicen oiga mi compadre Que bonito su sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Al pasar por la iglesia mayor Con mi burro que es todo un encanto Al pasar por la iglesia mayor Con mi burro que es todo un encanto Desde adentro justito me vio Una vieja que estaba rezando Y me dijo oiga mi compadre Que bonito su sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito Mi sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito ¡Gracias!